saludos hoy les estoy preparando un corto tutorial a través del dispositivo móvil de ver nuestras tareas en la plataforma del modo y a su vez poder saber cuál es el progreso académico que llevo en cada una de las que he completado voy a estar utilizando el grabador de pantalla y si se fijan aquí tenemos nuestra aplicación que vamos a abrir utilizando un perfil de estudiantil rápido que usted abra la plataforma va a tener en la parte de abajo un panel con unos iconos de mucha importancia hoy solamente nos vamos a enfocar en el icono de la agenda porque la agenda me va a permitir saber qué tareas tengo pendientes y cuáles he realizado y de las que he realizado saber el progreso del mismo y la calificación muy importante aquí en la parte superior siempre nos va a decir cuántas tareas tenemos y cuántas de ellas en la parte de abajo hemos completado si ustedes se fijan aquí este estudiante tiene por entregar seis tareas y ha completado una si oprimimos rápidamente aquí en ver todo yo veo que yo de mis tareas he acabado una de ellas entonces si oprimo encima de ellas voy a tener la oportunidad de visualizar qué saqué y también ver mis resultados por si quiero aclarar alguna duda verdad cuando usted oprime ver resultados le va a dar la prueba y usted puede explorar aquí arriba en la parte superior cuántas preguntas fueron cuánto duró la misma y la puntuación calificada nada espero que este videíto les sea de mucho aprendizaje cualquier dudita con comentarios escríbeme aquí abajito espero que todos estén bien y recuerden que en casa aprendemos bye bye